Desde hace más de 40 años, en esta casa del centro de Tuxtla Gutiérrez, todos los días se elabora la bebida que da identidad a los habitantes de Chiapas, el pozol. Pues ya tiene muchos años, sí, ya tiene muchos años que estamos. Pues aquí traemos, ponemos el nistamal, temprano pues, porque del nistamal de un día antes, luego se le aceda. La masa, sea masa o sea pozolo que sea, aquí es poco que traemos, pero bien hechacito. Aquí ya más o menos va como sus 40 años que está el negocio de este pozolo. Doña Paulina todos los días se levanta desde las primeras horas para poder tener a las 8 de la mañana la masa para preparar esta bebida que satisface la sed y el hambre de los chiapanecos. Hay que levantarse temprano porque este es muy bonito el poco de venta que traemos, pero es muy trabajoso. De todos los días empezamos desde las 2 de la mañana a poner el nistamal. Sí, de ahí ya, de ese momento ya empezamos a ver pues que se va a ir cociendo parejo el nistamal, todo y ya. Aseguró que el secreto para lograr la masa de esta bebida es respetar y seguir todos los procesos que se necesitan para lograrlo. Es muy bonito, a mí me ha gustado este trabajo, pero sí es muy bonito para la que lo sepa hacer. Y de hecho tostar cacao, bien tostado, no quemado, sí, y ese es nuestro trabajo. Su clientela es la que no la ha abandonado en estos años y le ha ayudado a mantener su negocio en pleno centro de la ciudad. ¿Verdad? Puedes encontrar esta casa, ubicada en la séptima azura entre segunda y tercera poniente de Tuxtla Gutiérrez. Sí, siempre vienen las personas, luego vienen pues gente que a veces traen carro y no hay donde estacionarse. Sí, por ese motivo algunas ya no vienen pues porque no hay donde estacionarse, porque nada más vienen por el pozol. Pero gracias a Dios, aunque sea poco o lo mucho que venda uno, le da uno gracias a Dios. Yo empiezo a vender de ocho y media de la mañana, sí, hasta el momento que termina uno. De una, doce, dos de la tarde, es que, a como vayga pues el negocio. Para el Tachiapas, Erich Anomi. Tachiapas, Erich Anomi.